Hoy en Segui la Moda les cuento tips que aprendí de MAC Cosmetics Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Segui la Moda Yo soy Betsy para las que no me conocen y si no me conocen, bienvenidas Las invito a suscribirse al canal y apretar la campanita para recibir las notificaciones cuando hay un nuevo videito Hoy les tengo este especial que les prometí hace aproximadamente un mes Cuando tuvimos un evento de MAC y estuvimos aprendiendo a automaquillarnos Así que les voy a mostrar los tips que aprendí de ellos para lograr este make-up El primer tip es el cuidado de la piel Una de las cosas que nos recomendaron en el workshop de MAC es mezclar el Prep & Prime Que es un primer especial de MAC con nuestro hidratante facial Así se va a preparar todo el lienzo para recibir el make-up Mezclamos bien y lo aplicamos con toquecitos sobre la piel También vamos a aplicar contorno de ojos, este es el Fast Response Eye Cream Va con toquecitos sobre el hueso del ojo Vamos a pasar a la base, estoy utilizando un tono que es especial para mi tono de piel Y la base que estoy usando es la Water Weight En MAC nos recomendaron utilizar nuestros deditos bien higienizados Aplicar con los dedos nos permite que el calor de nuestras manitos ayude a que la base quede más prolija Claro que podemos retocar un poquito si necesitamos una cobertura un poquito más grande Para el corrector voy a utilizar el Mineralize Concealer Que viene con este pincelito Un tip de MAC es mezclar este corrector con un poquitito de base Para lograr un tono más uniforme Este es el rubor Peach Twist Y lo voy a aplicar con esta brochita Que es la 129 de MAC Para los ojos también voy a utilizar el rubor Con la brochita 217 Voy a aplicar en el párpado móvil Y luego voy a llevar un poquitito el esfumadito hacia arriba Recuerden que los movimientos circulares ayudan a esfumar Con el otro pincelito voy a utilizarlo también debajo de las pestañas Este color es increíble, me encanta Voy a pasar un poquito de Fix Plus para sentar todo este make up que me puse Un tip de MAC es utilizar la crema de ojos para los labios Porque no es brillante y se absorbe muy rápido Otro tip es desdibujar la línea de tus labios con un poquitito de base Así podés delinear de la forma que a vos te guste Ahora pasamos a uno de los pasos súper importantes Pero más difíciles Vamos a delinear los labios Esto requiere mucha concentración Discúlpenme si no hablo En el evento dijeron que era súper importante empezar por las comisuras El rellenado es súper importante Esto va a ayudar a que nuestro labial dure por mucho más tiempo Lo importante de desdibujar las líneas es que podemos hacer nuestra boca Tanto más grande o tanto más pequeña como querramos Acá podés ponerte lo más perfeccionista que te guste Voy a pasar al labial Es el Instigator Un truquito es mezclar tu labial con un poquito de gloss Voy a tomar un poquito del labial Y un poquito de gloss Esto le da un acabado súper achorlado Tendencia de este invierno Último paso es un poco de polvo traslúcido Y para terminar La máscara de pestañas se aplica desde el nacimiento de la pestaña Movimientos en zig zag Hacia afuera Porque nunca está de más Cerramos con Fix Plus Y listo Makeup terminado Bien chicas Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Y les haya servido Y se hayan tentado A aprender un poquito más del maquillaje Les recuerdo que pueden descargarse la aplicación de Max Techniques Y ahí les van a decir Cuando hay clases de automaquillaje En alguna de las tiendas Tengo entendido que estas clases son pagas Pero que se puede canjear por un ticket en productos Así que Si estaban pensando en comprarse una base Esperen un cachito Y aprovechen y se aprenden un poquitito algunos tips También sepan que pueden seguirme en todas las redes sociales Como arroba seguilamoda No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo hicieron Y apretar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que hay un nuevo video en mi canal Me dejan un me gusta bien grande Si este video les gustó Les sirvió Y quieren que siga haciendo más videos Con tips de make up para ustedes Nos vemos la semana que viene con otro video Adiós Creo que siempre sonrío Más del lado derecho Que del lado izquierdo Más del lado izquierdo